Con la vaina del presidium, compañeras y compañeros, muy buen día tengan todos y todos ustedes. El día de hoy, el Pleno General de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México tomó la determinación por unanimidad en designar a la magistrada Estela Fuentes Jiménez como presidenta de nuestro tribunal. A lo cual me permito cederle el uso de la palabra. Buenos días a todos y todas. Gracias. De verdad que para mí es un gran honor que mis compañeros de la Sala Superior me hayan designado presidente de este honorable tribunal. magistradas y magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México secretarias generales y titular del órgano interno de control secretarias y secretarios de estudio y cuenta y de acuerdos funcionarios públicos que nos distinguen con su presencia representantes de los medios de comunicación señoras y señores Antes que nada, quisiera agradecer a mis compañeras magistradas y magistrados integrantes de la Sala Superior por la confianza que han tenido a bien depositarme al elegirme como presidenta de nuestro tribunal Este gesto lo atesoraré sobremanera y lo llevaré por siempre en mi recuerdo Tengan la certeza que habré de imponer todo mi esfuerzo y de dar toda mi entrega para continuar esta inercia de modernización y desarrollo institucional que se inició con la gestión de la ahora ministra Yasmín Esquivel Mosa y que nos permitió sobresalir de entre las instituciones públicas y caracterizarnos como un tribunal cercano a la gente Para la ministra Yasmín Esquivel Mosa amiga y compañera mi reconocimiento y admiración por una gestión exitosa misma que tendré el alto honor de concluir Tenemos retos importantes que atender pues somos testigos de muchos cambios la mayoría vertiginosos que trae consigo la nueva administración que inició funciones el pasado 5 de diciembre y que hoy tras 100 días de labores anuncia importantes acciones que en mucho impactarán la vida de los habitantes de la Ciudad de México En esta lógica el actuar independiente e imparcial del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México será prioritario pues en nuestras resoluciones se mostrará tanto la eficiencia de la autoridad administrativa como la materialización y protección efectiva de los derechos humanos de sus habitantes Como lo ha sido desde hace más de 47 años nos mantendremos vigilantes y atentos de las demandas de la ciudadanía así como de todas aquellas controversias que se susciten con motivo del actuar gubernamental Somos garantes de la legalidad y la justicia Como tales velaremos por que el actuar de las autoridades de la ciudad se apeguen al estricto cumplimiento de la ley Estamos en vísperas que se designe a quienes en cumplimiento al mandato constitucional habrán de desempeñarse como magistrados y magistradas especializados en materia de responsabilidades administrativas y de buen gobierno En cuanto sean nombrados y ratificados por el Congreso de la Ciudad de México los recibiremos en el seno de esta institución de impartición de justicia ciertos que habrán de sumarse a los trabajos que aquí desarrollamos al tiempo que de forma solidaria como siempre se nos ha caracterizado habremos de apoyar los sabedores de la importancia y trascendencia de la función que tienen encomendada El reto no es menor inician desahogarse aquellos juicios para sancionar responsabilidades administrativas graves En esta labor habremos de ser vigilantes del correcto desahogo de los procedimientos del cumplimiento de sus objetivos y de observar aquellas condiciones que requieren de modificación Todo ello en equilibrio armónico que tienda a cumplir con las expectativas que han sido impuestas por la sociedad para abatir el terrible mal de la impunidad Que se escuche fuerte y claro el Tribunal de Justicia Administrativa habrá de ser la institución insigne de la lucha anticorrupción de la Ciudad de México Sancionaremos sí a quienes transgredan la confianza ciudadana y abusen de las facultades que brinde el servicio público pero también aquellos particulares que de forma abusiva e ilegal pretenden obtener beneficios indebidos al amparo del poder público Del mismo modo continuaremos con el apoyo y restricto al Instituto de Especialización de Justicia Administrativa para que continúe con la capacitación de los servidores públicos del Tribunal y reitere su convicción por apoyar en la profesionalización de la carrera jurisdiccional estoy cierta compañeros que el impulso que la ministra en retiro Margarita Luna Ramos quien está al frente del Instituto habrá de imponerle tendrá grandes logros que se traducirán en beneficios palpables para la ciudadanía y para la gente que acuda a nuestra institución en busca de justicia asimismo habremos de continuar con las labores que se desarrollan en materia de equidad de género y de derechos humanos pues es indispensable refrendar la convicción de los esfuerzos por emitir resoluciones que al mismo tiempo que resuelven controversias atiendan los principios constitucionales de protección a los derechos humanos y velen por los estándares de perspectiva de género seguiremos con los esfuerzos emprendidos para ser certificados como una indudancia que genera la igualdad laboral y destierra la discriminación por razón de género pues somos una institución convencida de la importancia que reviste el promover la igualdad entre los géneros por último y no por ello menos importante quiero reiterarles mi convicción de ejercer los recursos públicos del tribunal de forma transparente apegados y restrictamente a la normatividad correspondiente así como se ha venido desarrollando desde siempre señoras y señores compañeros de este tribunal el tribunal de justicia administrativa de la ciudad de México se consolida como una institución sólida socialmente útil y valiosa para la capital de nuestro país llevamos una inercia modernizadora que le ha impuesto una dinámica de eficiencia y eficacia a la impartición de justicia administrativa lo que nos ha permitido dar mejores resultados a la ciudadanía por ello habremos de redoblar el paso para consolidar lo construido mantendremos un actuar transparente y cercano a las necesidades de la sociedad al tiempo que dotamos de mayores y mejores instrumentos para impartir justicia de forma más expedita en esta lógica la participación de los representantes de los medios de comunicación será prioritaria para ayudarnos en la difusión de nuestras acciones para que más personas puedan acudir a este tribunal cuando consideren que sus derechos han sido trastocados por el actuar de las autoridades de la Ciudad de México somos una instancia socialmente valiosa al servicio de la gente y de la legalidad de la Ciudad de México que habrá de velar por la legalidad y por el Estado de Derecho muchas gracias gracias aplausos 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 muchas gracias muchas gracias magistrada presidente magistrados integrantes del pleno general a todos ustedes compañeras compañeros muchas gracias por su presencia se les aprecia mucho que pasen muy buen día aplausos